Información de último minuto, nos trasladamos de inmediato a la sala de prensa Simón Bolívar del Palacio de Miraflores. Buenas tardes, un gusto en saludarles a esta hora desde la sala de prensa Simón Bolívar del Palacio de Miraflores. Ofrece importantes declaraciones la vicepresidenta ejecutiva, doctora Delcy Rodríguez. Muy buenas tardes para toda Venezuela. Este jueves santo, 6 de abril del 2023. Como ustedes saben, el día de hoy la Corte Internacional de Justicia ha emitido una sentencia incidental sobre las objeciones preliminares presentadas por Venezuela en el desarrollo del juicio que de forma unilateral presentó Guyana sobre el lado arbitral de 1899. Al respecto, me voy a permitir, acompañada del Canciller de la República y del Ministro del Poder Popular para la Defensa, me voy a permitir leer un comunicado oficial que fija la postura de la República Bolivariana de Venezuela. La República Bolivariana de Venezuela ha tomado nota de la decisión incidental de connotación histórica emitida por la Corte Internacional de Justicia el día de hoy, relativa a las objeciones preliminares presentadas por nuestro país contra la demanda unilateral de la República Cooperativa de Guyana sobre la validez del laudo arbitral del 3 de octubre de 1899. Por primera vez en su historia, la República Bolivariana de Venezuela asistió a la Corte Internacional de Justicia en defensa de su soberanía e integridad territorial sobre la Guayana Esequiba. En junio y noviembre de 2022, Venezuela demostró con documentación rigurosa, contundente y abundante los mecanismos fraudulentos utilizados por el Reino Unido de Gran Bretaña para arrebatarle su territorio. El Reino Unido de Gran Bretaña fue el estado que desde 1840 forjó mapas y montó una estratagema para perpetrar el fraudulento arbitraje cometido contra Venezuela en París en 1899. El Reino Unido fue finalmente quien firmó y se comprometió en el Acuerdo de Ginebra de 1966 para encontrar una solución práctica y mutuamente satisfactoria a la controversia territorial. Venezuela celebra que la sentencia incidental de la Corte el día de hoy valide nuestros argumentos. En primer lugar, al reconocer que puede revisarse la conducta ilícita y fraudulenta del Reino Unido de Gran Bretaña y, en segundo lugar, porque deja claro la existencia y vigencia del Acuerdo de Ginebra de 1966, único instrumento válido para dirimir esta controversia territorial. Vale destacar que la República Bolivariana de Venezuela no reconoce el mecanismo judicial como medio de resolución de la mencionada controversia, por cuanto excluye la naturaleza y objeto de este acuerdo. La República Bolivariana de Venezuela evaluará sus implicaciones de manera exhaustiva y adoptará todas las medidas a su disposición para la defensa de sus legítimos derechos e integridad territorial. Venezuela recuerda y reitera a la República Cooperativa de Guyana que el Acuerdo de Ginebra de 1966 es el único instrumento válido y vigente para resolver la controversia sobre el territorio de la Guayana Esequiba mediante negociaciones políticas directas en área de una solución práctica y satisfactoria para ambas partes. El gobierno bolivariano de Venezuela convoca a todo el pueblo venezolano a la Unión Nacional en la defensa del legado histórico y territorial de nuestro padre libertador Simón Bolívar y en el cumplimiento de los valores constitucionales de paz, integridad y soberanía en el más estricto respeto al derecho internacional. El sol de Venezuela nace en el Esequibo y decimos con nuestro padre libertador Simón Bolívar Dios concede la victoria a la constancia. Como ustedes bien saben Venezuela no ha escatimado esfuerzo, espacio jurídico, político, diplomático para el ejercicio de la defensa de nuestros legítimos derechos e intereses sobre el territorio de la Guayana Esequiba. Hoy justamente celebramos, porque fue Venezuela quien presentó ante la Corte Internacional de Justicia bajo reserva de reconocimiento de esa jurisdicción y en procura de nuestra posición histórica presentamos objeciones preliminares por cuanto no estaba una parte fundamental que fue quien consumó el fraude en el ardo arbitral de 1899. Para esa época, Guyana ni siquiera existía como un Estado, ni siquiera existía como sujeto del derecho internacional como tampoco forma parte del Tratado de Washington. Es decir, para el momento que es el objeto de litigio presentado de forma unilateral por Guyana violentando el acuerdo de Ginebra, se va a la Corte Internacional sin el consentimiento de Venezuela. Para esa época, Guyana ni siquiera existía. Ustedes recuerdan que el 17 de noviembre de 2022, Venezuela asistió con todo su equipo jurídico a la Corte Internacional de Justicia en La Haya, justamente para demostrar de forma contundente que hacía falta una parte en esta historia, que es justamente quien cometió el fraude, quien robó el territorio de Venezuela, quien despojó a Venezuela del territorio de la Guayana Esequiba y que por tanto hay responsabilidad internacional por las consecuencias de este robo y de este despojo. El 17 de noviembre de 2022 estuvo allí Venezuela con todos sus abogados, sus agentes, su coagentes, justamente ejerciendo la legítima defensa en una incidencia preliminar y bajo reserva de su posición histórica. Yo quiero recordar que ese día, aquí está lo que fue la lectura de mi presentación y defensa en inglés, pero ese día le señalamos a los jueces de la Corte Internacional de Justicia lo siguiente. Señora Presidenta, esta Corte ha encontrado que hay jurisdicción para examinar la validez del laudo en su decisión de diciembre de 2020, pero ¿cómo podría la Corte examinar la validez del laudo sin la participación del Reino Unido? Nosotros hoy celebramos esta decisión. ¿Por qué? Porque en la sentencia emitida sobre las objeciones preliminares el día de hoy de esta Corte, en el párrafo 107 señala, Incluso si el tribunal, en su sentencia sobre el fondo, que es lo que está por venir, tuviera que pronunciarse sobre ciertos comportamientos imputables al Reino Unido, que es justamente lo que señaló Venezuela, que no pueden determinarse en la actualidad, ello no impedirá al tribunal ejercer su competencia, justamente para revisar la conducta ilícita y fraudulenta del Reino Unido, que es lo que ha venido señalando Venezuela. Nuestros alegatos fueron escuchados, nuestros argumentos fueron escuchados, y se demostró, como lo demostramos ampliamente, en qué consistió el fraude que culminó y se consumó en ese laudo de 1899. Hoy, la Corte Internacional de Justicia está diciendo que esa conducta puede ser revisada, que esa conducta ilícita y fraudulenta puede ser revisada, y sus consecuencias, y sus consecuencias, que es lo que ha señalado Venezuela. Venezuela es el único, de eso no hay ninguna duda, Venezuela es el único heredero histórico del territorio sobre la Guayana Esequiba. El Reino Unido nunca tuvo título sobre el territorio, nosotros nacimos como república con el territorio de la Guayana Esequiba. ¿Cuándo ha tenido título el Reino Unido? Mucho menos puede haberselo heredado a la República Cooperativa de Guyana, hoy impulsada por intereses mercenarios de las grandes transnacionales del petróleo. Tres empresas están ilícitamente explotando ese territorio por concesiones de la República Cooperativa de Guyana. Y ustedes dirán, ¿por qué Guyana hace eso? Bueno, nosotros vamos a demostrar los regímenes fiscales. Guyana hace eso para enriquecer a las grandes transnacionales del petróleo, que son los que han además financiado los abogados de Guyana, en el caso ante la Corte Internacional de Justicia, que son los que han promovido, que son los que han propiciado toda esta conducta ilícita de la República Cooperativa de Guyana, que se niega a respetar, y por eso Venezuela se lo recuerda y se lo reitera. Tienen obligación de regirse por el Acuerdo de Ginebra de 1966 para la resolución de esta controversia territorial. No hay otro camino, es el Acuerdo de Ginebra. Es el único mecanismo válido, vigente, debidamente depositado ante las Naciones Unidas para la resolución de esta controversia territorial. Y se lo estamos recordando a Guyana. Ah, pero ¿qué quiere decir eso? Que Venezuela va a seguir ejerciendo la defensa de nuestro territorio en todos los ámbitos, como lo hemos venido haciendo. En los próximos días, el presidente Nicolás Maduro se va a dirigir al país y hará una gran consulta a todos los sectores vivos de nuestra patria sobre las implicaciones que tiene esta sentencia incidental. Y Venezuela en unión nacional. En Venezuela, todos levantando nuestra voz en defensa de nuestro territorio esequivo. Nosotros decimos, todos en conjunto, que no quede un solo venezolano que diga el sol de Venezuela nace en el esequivo. Muchísimas gracias. Venezuela celebra entonces la sentencia incidental. Además, reiteran que reconocen el acuerdo de Ginebra de 1966 como único mecanismo para dirimir la controversia territorial. Además, reiteran que no reconocen la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia a esto en torno a la demanda de Guyana. Con esta información, despedimos este contacto. Adelante. Gracias.